Buenos días. Las condiciones de estabilidad predominan sobre nuestra área, generando poca nubosidad durante gran parte del día. Y observen la jornada de ayer prácticamente sin lluvias en gran parte del territorio nacional. Incluso durante la tarde tuvimos muy poca nubosidad de algunos chubascos aislados en zonas de la parte occidental del país y también en algunos puntos del sur de la región oriental, producto del calentamiento del día y condiciones locales. Los acumulados en las redes de estaciones meteorológicas no superan ni siquiera el milímetro de precipitaciones durante la tarde. Además que se registraron solamente en escasos puntos, sobre todo del sur oriental. Esta situación está relacionada con la influencia de altas presiones sobre todo en nuestra área. Tenemos hacia el norte en disipación un frente frío, cuyos nublados pudieran llegar hacia zonas de la costa norte de las regiones occidental y central sobre todo, pero también en menor medida hacia la parte oriental del país, produciendo algún chubasco ocasional, sobre todo durante horas de la mañana. En el resto del país, pues a esta hora predomina la poca nubosidad. Tenemos hacia localidades del interior predominio de cielo despejado, lo que favorece también ligeramente que desciendan las temperaturas durante horas de la madrugada. Para la jornada de hoy, pues predominará en la mañana la poca nubosidad en zonas de la costa norte, algunos nublados que pudieran provocar, como les decía, algún chubasco aislado ocasional en zonas del litoral norte. Tendremos ya para la tarde cielo con sol y algunas nubes. Llegará a nublarse en algunas localidades, sobre todo hacia el extremo oriental del país, con preferencia hacia zonas de la costa norte, con la presencia de aislados chubascos, que continuarán siendo escasas las lluvias en el resto del territorio nacional. Para horas de la noche, tendremos cielo parcialmente nublado en el occidente y centro, poca nubosidad para la región oriental del país. Las temperaturas para la jornada de hoy, pues con valores máximos que estarán por encima de los 29, 30 grados Celsius. En el occidente pueden llegar a valores de 31 y 32 grados, muy similares a los que tendremos también en localidades del sur oriental, donde pueden llegar hasta los 33 grados Celsius. Para horas de la noche, las temperaturas estarán entre los 22 y 25 grados Celsius en gran parte del país. En el caso del sur oriental, pudieran llegar hasta los 26 grados en la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos en todo el territorio nacional se operarán de región este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero sobre todo en la tarde pudieran llegar hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte con algunas rachas superiores. Tendremos oleaje en ambas costas de la región oriental del país, también en el litoral norte de la región central, poco oleaje en el resto de los litorales, pero que también se incrementará a oleaje durante la tarde en la costa norte del occidente del país. Así que para este martes, pues otra jornada con poca lluvia en gran parte de la Chipielo, acumulados ocasionales en zonas de la costa norte, y aisladas lluvias hacia localidades de la costa norte, también precisamente de la región oriental del país. A usted pues le deseo que pase un excelente día y hasta la próxima.